Una esterilla de esparto, un cilicio, una disciplina de cadenilla, un hábito. Anote que es viejo y remendado. Viejo y todo a devolverlo como lo demás. Pierda cuidado. Firme aquí. ¿Qué ha puesto? Teresa de Jesús. Así me llamo desde hoy. Nacida el 28 de marzo de 1515 en Ávila, Santa Teresa de Jesús, ya desde muy pequeña, manifestó interés por las vidas de los santos y las gestas de los libros de caballería. A la edad de seis años, llegó a iniciar una fuga con su hermano Rodrigo para convertirse en Mártir en Tierra de Moros, pero fue frustrada por su tío que los descubrió aún a la vista de las murallas. Con la muerte de su madre y al ver su padre, que la cortejaba un primo suyo, este decide internarla en el Colegio de Gracia, regido por Agustinas. Así, conforme van pasando los años, su vocación religiosa se le va planteando como una alternativa, pero en constante lucha con el bello y atractivo mundo que le rodea. Estamos a punto aquí en Ávila de comenzar el quinto centenario. ¿El quinto centenario de qué? Del nacimiento de Santa Teresa. Tenemos al fondo las murallas, la ciudad de Ávila, que ella pateó, que ella cruzó las murallas tantas veces. Hay tres lugares especiales. El lugar de nacimiento, el lugar donde entró, como mujer consagrada al Señor, que fue la encarnación, y el San José, que fue el lugar de la reforma. Estos tres puntos pueden argumentar prácticamente la vida de la santa. Ella ha sido una gran mujer, que ha nacido en Ávila, una mujer excepcional, de un carácter, de unas capacidades intelectuales, espirituales, morales, excepcionales. Después también ha sido una mujer que se ha consagrado a Dios, naturalmente, todo el marco de su vida está hecha en una consagración a Dios, pero no solamente a Dios, sino al mundo para el que vive, porque todos sus escritos, todas sus preocupaciones, es cómo ayudar a la Iglesia, cómo ayudar a un mundo muy revuelto, muy confuso, también en aquel siglo XVI. Hice. Oh, oh, oh. Oh, oh. Teresa. Oh, oh, oh. Oh, oh. He visto... He visto un ángel. Estaba acá de mí, hacia el lado izquierdo. No era grande, sino pequeño y muy hermoso. El rostro tan encendido que se diría de los ángeles muy subidos, que parece todos se abrazan. Lo primero que a mí me sorprendió muchísimo es que Josefina Molina me eligiera para hacer esta serie sobre Teresa de Jesús, sobre Santa Teresa, cuando yo estaba haciendo en el teatro un espectáculo musical. Yo me bajo en la próxima y usted, que dirigió y escribió Adolfo Marsillac, y que yo estaba haciendo la obra con José Sacristán, y que era una obra muy divertida en la que se contaba la historia de España desde que terminó nuestra guerra civil hasta el año 80, en que se estrena. Yo me bajo en la próxima y usted, yo hacía papeles más que tipos, arquetipos, y a mí me sorprendió muchísimo que Josefina Molina, aconsejada, sin duda alguna, por el gran maquiador de cine, Julián Ruiz, Julipi, para todos nosotros, ella quería hacer la película con dos actrices, con Ana Belén, de joven, y Lucía Bosé, de mayor. Y Julián Ruiz aconsejó a Josefina Molina que me viese a mí en esta obra de teatro, y que yo hiciera Santa Teresa desde la edad de 16 años hasta los 63, que muere. Y la verdad es que todavía no comprendo por qué, viéndome en esta interpretación, Josefina Molina me eligió para interpretar una serie tan importante y tan bien escrita, no solo por la propia Santa Teresa, sino por Carmen Martín Gaite, aconsejada por Víctor García de la Concha, en fin, si habéis visto Teresa de Jesús, sabréis que es una de las grandes obras que ha hecho Televisión Española y que se han hecho, además se rodó en cine, e incluso se ha visto en el Vaticano, y el Papa Francisco me ha regalado un rosario, bendecido por él, porque había visto la serie hace muchos años. Dos años después, en 1537, enfermó, y desahuciada de los médicos, quiso su padre que la curase una curandera de becedas. Las curas fueron horribles, y la deshidrataron, crispando sus nervios y músculos. Los síntomas eran alarmantes, ataques de corazón espantosos, incluso llegaron a creer que era rabia. En julio de 1539, su padre la volvió a Ávila desesperanzado, y un mes después Santa Teresa cayó en un coma profundo, que duró casi cuatro días. Todos la dieron por muerta, la envolvieron en una sábana para enterrarla, y le cerraron los ojos con cera. Solo su padre se obstinaba en que aquella hija no era para enterrar. Como si fuera un milagro, finalmente despertó, delirando y anunciando cosas venideras. Más tarde, pudo volver a la encarnación, aunque eso sí, tuyida por las secuelas, tardaría en valerse por sí misma alrededor de tres años. Me preparé mucho por varias razones. Primero, yo soy católica, practicante, y mi familia es católica, y somos no solo católicos de religión, sino de cultura, porque para nosotros es una familia, como decía Santa Teresa, castellana vieja, nosotros somos católicos viejos. Pero a mí los santos, las santas, nunca me habían llamado la atención, hasta el punto de que, haciendo aquellos estudios maravillosos, de televisión española, Juan Guerrero Zamora, me ofreció hacer Santa Rosa de Lima. Y yo me leí a Santa Rosa de Lima, y no llegué a entenderla, ni siquiera admirarla. Claro, lo de Santa Teresa es diferente, porque a Santa Teresa tiene tantas lecturas, tú puedes conocerla como doctora de la iglesia, como gran escritora, como santa para los creyentes, pero es tan importante que a mí me dio un poco de miedo. Si no hubiera sido por Carmen Martín Gaite, que se venía a mi casa, porque yo, no es un milagro de Santa Teresa, pero al empezar con las caracterizaciones, me descubrieron un desprendimiento de retina, y tuve que estar seis meses en casa, sin poder salir, sin poder leer, y entonces venían a mi casa Josefina Molina y Carmen Martín Gaite, y me leían ellas a Santa Teresa, para que yo me fuera enterando de qué es lo que iba a hacer. Después, ya cuando me puse buena, la estudié en profundidad, y la sigo estudiando, es libro de cabecera, yo no dejo de leer a Santa Teresa nunca. Ella hace un proyecto, un proyecto de vida, que es reforma, llamamos lo que fue la reforma del Carmelo. ¿Cómo se puede llegar a conocer? Fray Luis de Granada decía, que fue el primer editor de sus obras, que a Santa Teresa se le puede conocer, él ya no lo ha conocido personalmente, pero se le puede conocer también a través de sus escritos, fundamentalmente a través de sus escritos. También a través de sus hijas, decía él, de las monjas, que cinco siglos después siguen llenando los conventos, pero para la mayor parte de la población, es a través de los escritos. A la oración, hermanos. A la edad de 39 años, Santa Teresa lloró ante un Cristo llagado, pidiéndole fuerzas para no ofenderle, y es aquí, justo desde este momento, que su oración se llena de visiones y experiencias místicas elevadas y muy vividas del infierno, que producen en ella un anhelo de querer vivir su religiosidad con todo rigor y perfección. Todo esto le lleva a la reforma del Carmelo, con la que pretendía devolver a la orden carmelitana su brillo y esplendor a través de su austeridad. Han de ser las monjas del Carmelo, ermitañas contemplativas, ocupadas tan solo en cultivar, como buenas hortelanas, el huerto del alma, para que nuestro rey venga a deleitarse muchas veces en él y a holgarse entre las flores de las virtudes. Es menester irse acostumbrando a que nada nos importe ver ni oír, sino estar en soledad, cuidar solo del alma, hacer cuenta que no hay en la tierra sino Dios y ella. Nosotros no somos ángeles, sino hombres, y por eso nos es Cristo muy buen amigo, porque le miramos hombre y vémosle con flaquezas y trabajos, y así nos es compañía. Tratad con Dios como con padre y como con hermano y como con señor y como con esposo, a veces de una manera, a veces de otra, que él os enseñará lo que habéis de hacer para contentarle. No tardaría en llegar la época de las fundaciones. La primera fundación fue una aventura burocrática y humana con muchos altibajos, que compaginó con el gobierno de su orden, con las fundaciones de hasta 17 nuevos conventos y la redacción de sus libros. También a estos conventos hay que sumar el primero del Carmelo Masculino, que fundó con San Juan de la Cruz en Uruelo en 1567. En la obra podemos descubrir las fundaciones, es decir, una especie de aventura que ella tuvo para llevar a todas las partes el sentimiento que ella tenía, y luego podemos adentrarnos en su mundo interior a través del castillo, a través de las grandes obras que son las moradas, el castillo interior, el camino de perfección, que son esas grandes obras que descubren el mundo de misterio, el mundo de contemplación, el mundo tan especial que tuvo Santa Teresa y que fue el que le valió, como digo, para ser una figura insigne, no solamente entonces, sino después, a través de los siglos. Una vez el embajador de Rusia me paró en el andén de la estación de Valladolid y me dijo, yo la conozco a usted mucho porque en Moscú tenemos un programa religioso y cultural en el que no dejamos de poner cada mes un capítulo de la serie que usted hizo y después hay comentarios y lecturas sobre esta doctora de la iglesia. Hoy hay mujeres estupendas que han seguido a Santa Teresa. Yo hice una película en Senegal, más allá del jardín y conocí a unas monjas extraordinarias que estaban haciendo un apostolado en plena selva de la segunda, en Senegal, está dividido por Gambia y una vez que pasas Gambia, esa zona de la selva es tremendamente conflictiva y estas monjas están allí haciendo unos trabajos maravillosos que seguramente se han inspirado en Santa Teresa para vivir ahí y renunciar a todo como han renunciado ellas. A veces tengo dudas, madre, de si lo que hacemos no es levantar ídolos de nosotras mismas y crearnos una figuración de Dios a nuestra medida. ¿Lo creas, sí? Tanto mirarnos quizá nos aleje de los demás. Anda el mundo tan revuelto y nosotras aquí. No nos recogemos en nuestro castillo interior buscando refugio y consuelo. Si nos entregamos a la oración no es para gozar, sino para servir. Hay un libro de una escritora francesa que yo como me he cambiado de casa tantas veces, no sé dónde lo tengo exactamente, se llama Marcel O'Claire, en el que habla de la otra cara de Santa Teresa, pretende hablar mal de Santa Teresa y no lo consigue. Pero, sin embargo, a nosotros, como anécdota en algunos momentos, nos sirvió. Incluso rodamos escenas que luego se dan en ese capítulo 9. Por ejemplo, cuando el padre Gracián mutila a Santa Teresa, cuando se marcha a Turquía y le detienen llevando como reliquia el dedo de Santa Teresa. Todo eso es lo que se cuenta en el capítulo 9. La pusieron en un arca en el mismo lugar donde estaba, pero antes yo le quité la mano izquierda. Esta mano traía yo en una toquilla con papeles y destilaba aceite. La dejé en Ávila en un cofrecito cerrado. Cuando corté la mano corté también un dedo meñique que traigo conmigo. Y cuando me cautivaron los turcos me lo tomaron y lo rescaté por unos 20 reales y unas sortijas de oro. Finalmente, enferma y agotada, Santa Teresa de Jesús murió en brazos de Ana de San Bartolomé la noche del 4 de octubre de 1582 con un largo legado a su espalda, pero eso sí, con las espinas de no haber publicado ninguna de sus obras, haber logrado fundar en Madrid un convento sin haber separado la orden de descalzos de la de calzados y con dudas sobre si sus monasterios se podrían mantener con el espíritu que ella les infundió. En 1614, Santa Teresa fue beatificada por Pablo V, canonizada por Gregorio XV en 1622 y nombrada la primera mujer de las tres actuales doctoras de la Iglesia. Santa Teresa fue una revolucionaria una avanzada a su época totalmente, vamos. Ella, hoy en día Santa Teresa estaría condenada, perseguida e incluso detenida, ¿no? Porque ya para la época en la que vivió revolucionó la Iglesia de tal manera no solo como santa, yo creo que hay tantas lecturas por eso se la conoce en el mundo entero, ¿no? No creo haber faltado en nada a la obediencia. Soy monja de la encarnación y como tal me he limitado a acompañar y animar en un nuevo convento de San José fundado con patentes de Roma y bajo la autoridad del obispo a cuatro novicias que han prometido allí una vida más perfecta. No quiero ser motivo de discordia y si en algo he ofendido a vuestra caridad, os pido ahora mismo perdón. Gracias. 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 Gracias.